El me dijo al final del proyecto, me dijo, si tú crees que en la reunión con este sello discográfico tienes que pasar por mí y cae más fama. Me sentí terrible, o sea, ¿yo qué podía hacer después con respecto a eso? Solamente tenía un contrato en el cual decía que iba a grabar mi música y que él iba a defender mi disco, quizás. Pero él nunca me prometió nada, o sea, él lo que quería era eso. Sexto por fama, sexto o gama por fama, brutal declaración de una joven que fue también víctima de las prácticas, según denuncia del productor musical Jaime Román, quien ejercía su poder en Televisión Nacional para ofrecer pantalla a cambio de sexo en su favor. La verdad es que han sido testimonios dramáticos que hoy se han presentado también, hoy le tocó a las defensas en los tribunales, donde se está viendo este caso que ha causado natural impacto, sobre todo por las personas involucradas en nuestro país. Bueno, bienvenidos a nuestro programa Hora 20, estamos con ya Beatriz Sánchez, la verdad que son demoledores los testimonios. Y hay un agravante, porque una cosa es que personas al margen de las instituciones, simplemente porque trabajan en ciertos lugares y son conocidas por eso, tengan vidas privadas, medias ocultas y sinestronas, es una cosa. Pero cuando han usado la pantalla de un canal de televisión para obtenerlo, ya tienen un segundo agravante mucho más brutal, incluso, y por lo tanto van saliendo nuevos aspectos de todo este caso de esta red de abuso de menores. Sí, hola Alejandro, y vamos de inmediato a esa misma nota. En el programa de la red de nuestro canal Mentiras Verdaderas, se dieron a conocer testimonios relevantes sobre la relación que el productor musical Jaime Román sostenía con participantes de programas de televisión en los que él trabajó. Además, durante esta jornada fue desvinculado de Televisión Nacional, lugar donde trabajaba hasta ser aprendido por la Policía de Investigaciones. En medio del escándalo que ha desatado la red de explotación infantil, uno de los nombres involucrados, levantó la polémica. Se trata de Jaime Román, productor musical que trabajaba en TVN y de quien aparecen diversas historias, por muchos calificadas como secretos a voces. Él trabajaba en programas como Rojo o Factor X, donde llegaba una gran cantidad de personas buscando una oportunidad para alcanzar la fama. Solange Crassi fue una de ellas. Participó en Pelotón y Calle 7 por nombrar algunos programas. Y el lunes por la noche conversó con Eduardo Fuentes en Mentiras Verdaderas para relatar lo que le tocó vivir con Román. Mi ingeniero Sonido me presentó a él y llegamos a un acuerdo. Él laboralmente, yo investigué, estaba todo muy profesional, me pareció confiable. Fui con mi padre, que era el que me apoyaba en ese minuto. Y mi padre habló con él directamente y mi padre no le dio confianza. Dijo, no, mejor solamente graba las canciones con él y luego te vas a la reunión con Sony y con todo eso. Pero a mí no me da confianza, me dijo. Y bueno, fue así. Él me dijo al final del proyecto, me dijo, si tú querés que en la reunión con este sello discográfico, tienes que pasar por mí y que ha más fama. Me sentí terrible, o sea, ¿yo qué podía hacer después con respecto a eso? Solamente tenía un contrato en el cual decía que iba a grabar mi música y que él iba a defender mi disco quizás. Pero él nunca me prometió nada, o sea, él lo que quería era eso. Este es parte de su relato, donde también respondió a por qué hablar ahora. ¿Por qué esperar a un escándalo como este para dar a conocer lo sucedido? En su caso, la respuesta fue esta. Mira, yo creo que la gente que no ha hablado antes, porque él es muy manipulador, o sea, él tiene como bastante poder, por así decirlo, cuando te habla, cuando te dice las cosas, te quiere cambiar las canciones, quiere tener derechos autorales. Y te empieza a decir, oye, no, o sea, las canciones se cambian porque yo digo y porque yo voy a defender tu disco. No, pero el tema fama-cama, ¿por qué no fuiste a la autoridad del canal o con alguien? Sí, porque yo ya no estaba trabajando en ningún programa de televisión, no estaba dentro del canal ya, y yo quedé demasiado triste y le hablé a mi familia y me dijeron, ya, o sea, ya no hay contrato, no hay nada que decir. Perdiste, o sea, ya. O sea, yo no veía nada que hacer, o sea, era yo una artista recién iniciándose, yo qué iba a hacer, o sea, tan diferente, yo hubiese sido una artista de rojo, que hubiese sido más conocida. Y no fue la única en contar su experiencia con Jaime Román, Paz Duarte, participante de Factor X, también reveló su historia. Yo conocí a, soy amiga de Solán Trassi, y apenas apareció el programa de Factor X, ella me dijo que me iba a presentar a este contacto. En la reunión, él planteó varias estrategias que él había usado para levantar a los de rojo fama contra fama y lo que tenían que hacer. Él recalcaba mucho que uno tenía que hacerle caso sin preguntar por qué, que él tenía años de experiencia, siempre recalcaba mucho sus años de experiencia. O sea, a mí, conmigo fue directo a decirme, bueno, que yo me quedara con él, que yo tenía que estar a su lado. No me decía directo, pero me decía, tienes que estar a mi lado, porque así vas a llegar a la final de Factor X. En varias oportunidades me trataba de decir como que, ay, como que tuviéramos algo, también me invito a Europa. Me dijo que tenía que permanecer a su lado, que este es el camino para triunfar. Oye, Paz, ¿por qué te preocupaba tanto otro participante de Factor X, Stanley Wenzel? ¿Por qué te preocupaba tanto este muchacho? No es que me preocupaba. El señor Jaime Román se acercó a varias gente más en Factor X, a varios concursantes más. Y yo tenía, yo lo veía a él, yo me daba cuenta que él actuaba como que trataba de seducirme. Pero a la vez yo también lo veía y veía una imagen de una persona gay o rara, como turbia. Entonces yo no le lograba sacar si era gay o era un viejo verde. Estos son solo algunos de los testimonios que hablan de un profesional que se habría aprovechado de los sueños de fama de varias jóvenes. Entre pasillos al parecer se comentaba que algunas accedieron, pero esos nombres no se han revelado. Mientras que otras, también en el más completo silencio, habrían dicho que no. Lo dice bien la nota. Aprovechándose de las ganas de fama, de las ganas de triunfar, de mantenerse en televisión, a mí lo que me impacta es que no son estas declaraciones nomás. En otros programas también han surgido voces de personas que participaron en esos programas de que pasaba algo parecido con este hombre, con Jaime Román, que ahora es parte de los que están formalizados por esta red de explotación sexual infantil. Pero yo me pregunto, ¿nadie se dio cuenta? ¿Nadie pidió auxilio en ese momento? Porque este personaje ha trabajado por lo menos en dos canales y ha trabajado desde hace muchos años siendo el productor musical principal, estando muy a cargo de lo que musicalmente se pone en un programa y nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Bueno, hay varios que dicen que era secreto a voces. Lo han dicho animadores de programas, en fin, de donde él ha participado. Pero hay otra arista en esto, prepárense. Una maratónica segunda jornada de formalizaciones se ha vivido este martes en el Centro de Justicia. Entre los nuevos antecedentes destaca una víctima, hasta ahora desconocida, de solo 11 años de edad. ¿Y sabe a dónde han apuntado las defensas de los 17 detenidos? A que ninguno sabía que estaba con menores de edad. Además se ha conocido también la fecha en que los clientes comenzaron a frecuentar los prostíbulos. Nuevos y escabrosos detalles marcaron esta segunda jornada de formalización a los 16 detenidos, hombres, mujeres, que formaban parte de esta red que mantenía innumerables clientes y víctimas. Durante este martes se dio a conocer algunos nombres que aparecieron en las 16 agendas incautadas y una nueva víctima de 11 años, que en la actualidad mantiene la edad de 17 y de la que no se sabe su paradero. Los primeros antecedentes detallan que las cuatro principales menores integrantes de esta red ingresaron muy jóvenes al negocio y todas ellas iniciaron su vida sexual cerca de los 13 años. A todas ellas se les recomendó ingresar al programa terapéutico reparatorio para así sobrellevar el daño causado. El Ministerio Público además comunicó que durante los allanamientos se incautaron alrededor de 16 agendas, objetos que mantienen el detalle de cada cliente. Una de las agendas data del año 93, y en ella se identifica a Guido Vallejos, el dibujante y creador de Barrabases. Otro listado interceptado por la policía, a Julia Lascano, destaca el nombre de Jaime Román, el productor musical que este martes fue despedido de TVN. Desde el año 2008 se encontraría incerto en este grupo. Sin embargo, su abogado defensor, Matías Balmaceda, aseguró que su cliente nunca supo las verdaderas edades de las mujeres, y que por lo tanto sería inocente. Algo contrario a los registros de audio que se desclasificaron en la jornada del lunes, donde Román conversaba con confianza y encontraba viejas a las niñas mayores de 18 años. Otro dato revelado durante este martes, muestra las fotografías que le fueron incautadas a Germán Fernández, quien durante los allanamientos de la semana pasada, se le incautaron 772 imágenes y 10 videos de pornografía infantil. Las fotografías fueron exhibidas por el Ministerio Público al magistrado, advirtiendo antes que mantenían un fuerte contenido sexual, y que en ellas se identificaba a una niña de tan solo 11 años de edad. Mi representada es una persona que ayuda en labores domésticas, de hecho hace bastante rato tiene cotizaciones en ese sentido, y esa era la razón por la cual se encontraba en el lugar, quien era la persona que hacía el aseo, se le atribuye una participación supuestamente de secretaria, la cual hacía contacto, pero ninguna de las menores refiere de que ellas hayan tenido contacto con adultos, gracias a la intervención de mi representada. Por su parte, la defensa de Sonia Vázquez, una de las líderes de la banda, dijo que las víctimas se contactaban entre ellas por Facebook, y no a través de su defendida. Emitiendo duros cuestionamientos al actuar del Ministerio Público, y solicitando medidas cautelares menores para los imputados, sigue en desarrollo esta extensa audiencia de formalización en el Centro de Justicia. Los defensores critican la actitud de las víctimas, juzgando el actuar de ellas, ya que, en apariencia, los abogados defienden la postura de no parecer menores de edad. Sin embargo, el daño es irreparable. Bueno, parece insólito, Beatriz. Según nos están contando, está trascendiendo la prensa, los abogados de los imputados, digamos, todos coinciden en el mismo discurso. Ninguno sabía que eran menores de edad. Habiendo chicas de 14, 15 y quizás menos, ¿cómo nos van a dar cuenta? Ojo, es obligación del adulto verificar la edad de un niño, de un menor, no del menor, demostrar que tiene tal o cual edad. Ahora, algunas de las grabaciones dejan claro que se está buscando a adolescentes. Vamos de inmediato al Centro de Justicia. Está Cristian Borkosky para saber si, en definitiva, terminó ya este segundo día maratónico de formalización. Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Beatriz? Hola, Alejandro. Claro, maratónica jornada, pero todavía no termina. Estamos expectantes, la prensa y también los abogados, a que el magistrado, el titular del décimo primer juzgado de garantía del Centro de Justicia, pueda dar esta resolución final en lo que respecta justamente a estos 16 formalizados, como ustedes escuchaban en la nota anterior. Por supuesto, nosotros hemos estado esperando porque 10 minutos para las 7 se inició un receso que ya lleva más de una hora, como pueden darse cuenta ustedes, y los abogados están a la espera de que puedan ingresar nuevamente al salón para seguir escuchando la audiencia. Pero esta vez, Ministerio Público y Defensoría no tendrían palabras, sino que solamente estarían esperando la resolución del magistrado, quien estaría entregando los detalles si estos 16 imputados, estos 12 hombres y estas 4 mujeres podrían tener prisión preventiva o tal vez reclusión nocturna a raigo nacional. Esas son las quizás posibles penas a las que podrían estar sujetos estas personas que están en este momento esperando la sentencia acá en el Centro de Justicia Capitalino. Como le decíamos, mucha expectación periodística y la espera también de los abogados titulares de cada uno de sus clientes. Por supuesto, también la Fiscalía está muy ansiosa a la espera de la resolución final del titular del décimo primer juzgado de garantía capitalino. Cristian, vamos a volver contigo en cualquier momento cuando tengas más información sobre este proceso que está concluyendo. Falta todavía un poco, nos decías tú. ¿Alcanzaríamos a escuchar esta noche dentro de esta edición de Hora 20 las medidas cautelares que se toman contra todas estas personas? Sí, esperemos que eso pueda suceder en los próximos minutos. Como lo decía, ya llevamos más de una hora de receso, por lo que se presume que en los próximos minutos estaríamos en condiciones de ingresar nuevamente a la sala para escuchar la resolución del juez titular. ¿Quién nos podría señalar entonces cuáles serían las medidas cautelares o si en definitiva alguna de estas personas podría quedar en libertad? En todo caso, nosotros, Beatriz, interrumpiremos las transmisiones para entregarles los detalles concretos a la hora y oportunos de lo que está pasando acá en el Centro de Justicia. Ya, así lo esperamos. Gracias, Cristian, y hasta cualquier momento. Bueno, fíjese que a veces los ladrones pierden por torpeza. La billetera que se le cayó a un ladrón en pleno asalto a una farmacia ha permitido que Carabineros, por lo menos, dé con su paradero en menos de 24 horas. Pese a que se había logrado recuperar el botín, su cómplice, sin embargo, permanece profugo. El pasado lunes, Erwin Vázquez Soto, un guardia de la farmacia Salcobran, ubicada en Colón, con Vespucio, logró frustrar un atraco que ocurría en el local, en que dos sujetos intentaron robar dinero de las cajas. Sin embargo, la experiencia de este guardia de seguridad y ex carabinero fue superior. En el trámite, fue golpeado en su rostro y cabeza con una pistola antes de que escaparan. Empezaron a amenazar de que no iban a matar, de que, no sé, un asalto con grosería fuerte. Cuando ya estaban amenazando con las dos con las armas de fuego, yo empiezo a tirar golpes hacia uno, tratando de sacar las armas de fuego. A uno de ellos se le cae la pistola que tenía y como para recogerla, el otro va y me pega una... con el cachazo justo en la cabeza. Pero el día de trabajo no terminó ahí para estos ladrones. Luego de haber frustrado el primer intento, tuvieron un segundo aliento, dirigiéndose hasta las calles Chile-España con Simón Bolívar y, curiosamente, atacaron nuevamente en una farmacia de la misma cadena, donde esta vez sí lograron llevarse a punta de pistola 400.000 pesos. Pero la acción de carabineros de Chile logró dar con el paradero de uno de ellos debido a que, escuche bien, al mejor estilo de la película chilena Johnny 100 pesos, el delincuente dejó en la segunda farmacia su billetera, por lo que a través de su carnet fue pillado y puesto a disposición de la justicia. Gracias al actuar de un guardia de seguridad, lograron evadir esto y se dieron a la fuga. Según las imágenes y según lo que manifiestan los testigos, efectivamente esta persona, al parecer, iba a comprar en primera instancia por lo anterior, entiendo que dejó su billetera extraída en el lugar. Carabineros continúa la investigación para dar con el paradero del segundo asaltante mientras que se comprobó que la pistola utilizada en los atracos era de fogueo y también se logró recuperar el botín con que habían huido. El detenido contado con antecedentes por diversos tipos de robo y una orden de detención pendiente. Y con personas crucificadas protestaron los más de 1.600 trabajadores de la red de salud de la Universidad Católica que hace 12 días mantienen una huelga indefinida en demanda de mejoras salariales. Una manifestación que hasta ahora mantiene cerrada la unidad de urgencias y maternidad y que ha impedido atender a más de 3.000 pacientes. Demanda justa y clara para los más de 1.600 trabajadores del sindicato de no profesionales de la red de salud UC que hoy definitivamente se atrevieron a todo. Trabajadores crucificados en señal de protesta contra la iglesia que ellos aseguran debiera manifestarse ante sueldos que a su parecer son indignos. Estamos pidiendo un 100% más un 15% del ajuste del suelo. Nos lo quieren dar ese porcentaje. Nos ofrecen un 5% más un 150% de la migración de conflicto. Manifestación que tras tomarse parte de la calzada de la Alameda fue rápidamente disuelta por personal de fuerzas especiales de carabineros, aunque muchos de ellos decidieron mantenerse en el lugar y trasladarse hasta el frontis del hospital clínico de la Universidad Católica para hacerles entender que pese a todo no se moverían de ahí. En la Católica no hay falta de médicos, no hay falta de personal. El personal trabaja y trabaja de corazón. Pero el asunto está en que los sueldos están pésimamente malos. Nosotros lo único que queremos es que nuestros sueldos sean nivelados en la forma justa que nos merecemos y nada más. Huelga indefinida que a poco más de dos semanas de su inicio ya ha traído consecuencias. 3.118 personas que no han sido atendidas en el servicio de urgencias que actualmente se encuentra cerrado. Más de 100.000 que no han podido someterse a sus exámenes correspondientes. Otros 17.000 que no pudieron acceder a consultas ambulatorias y 383 que no han sido atendidos en la unidad de cuidados intensivos. ¿Encuentro los 7.000 puntos que ustedes ya tienen que ese día sin pensar que nosotros lo pasamos? ¿No tengo mi plan cerrado acá? ¿Ya salió feliz cuando la tengo cuenta? Créanos, señora, que nosotros hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para resolver y nuestra primera preocupación es usted y todos nuestros pacientes. Todos los pacientes que estaban hospitalizados al momento de iniciarse la huelga han permanecido en el hospital y han recibido los tratamientos y los procedimientos que requieren. no hemos podido recibir en traslado a algunos pacientes más críticos y eso ha sido correctamente derivado a los centros que corresponden. Atenciones que se han realizado gracias a los profesionales que no están movilizados y que han hecho frente a la baja de casi el 50% del personal. Situación que aseguran ha generado un desgaste físico y emocional. La gente está reventada nuestros socios ya nos dan más emocionalmente porque todos sus brazos de derechos están afuera la gente que trabaja todos los días con nosotros y es la gente que gana menos es lejos la gente que gana menos por lo tanto lo que quiero hacer yo aquí es hacer un llamado a la autoridad que haga un esfuerzo independiente de las cifras que planteen que tienen. Así las cosas quienes están movilizados esperan poder llegar a un pronto acuerdo para poder terminar cuanto antes con una huelga que ya no solo afecta a quienes son parte de la moción sino también a quienes siguen supliendo los ausentes y sobre todo a los pacientes. Casi un dato Beatriz esta huelga ya venía varios días y no pasaba nada en los medios de comunicación pero comenzaron a ser más creativos en las formas de manifestarse primero salieron todos en ropa interior en bikini que se yo ya llamó la atención de la prensa ahora se disfrazaron ejercieron roles se cuelgan las crucifixiones sin violencia sin nada incluso me llamó la atención esta mañana porque estaban haciendo su manifestación temprano frente a la casa central de la católica y apareció carabineros que parecían venidos de la luna con unos trajes de combate no hubiesen estado en el Líbano o en la franja de Gaza o no lo podrían entendido pero no en Santiago no estamos en una policía civil una policía que sepa dialogar sepa manejar situaciones y tensiones y no confundir que cada vez que alguien reclama por algo hay que mandarle poco menos que un pelotón de no sé venido de Marte era medio ridícula la situación porque esto es una manera de manifestarse si la huelga si la huelga es legal y están en su manifestación ejerciendo un derecho legítimo eso no hay por qué ponerse tan nervioso bueno las millonarias ganancias obtenidas por las ISAPRES han desatado como usted sabe críticas desde el ministro de salud parlamentarios de todos los bloques y por supuesto de los usuarios incluso no son pocos los que aseguran que se deben corregir los errores del sistema permitiendo que la sobrecotización y que las utilidades excesivas sean destinados a los usuarios del sistema de salud millonarias utilidades obtenidas por las ISAPRES durante el periodo enero a septiembre del presente año que llegó a los 66.352 millones de pesos cifra 36,1% mayor con respecto al mismo periodo del año 2011 situación que provocó que nuevamente estas instituciones se encuentren en el ojo del huracán siendo catalogadas tales ganancias por el propio ministro de salud Jaime Mañalich como al menos incorrectas una opinión que para los abogados de me subieron el plan.cl es compartida no tiene ningún sentido este aumento constante en el precio de las cotizaciones a los afiliados o sea esto demuestra claramente que mejorando la gestión las ISAPRES pueden tener una excelente rentabilidad y por ende menos se justifica entonces este constante aumento año a año en el precio de las cotizaciones de salud jugosas ganancias que desde el 2009 no han parado de subir como muestra la gráfica las ISAPRES se defienden asegurando que las utilidades de este año se explicarían básicamente en el aumento del 5,5% de los cotizantes 120.564 beneficiarios más que el año pasado algo al menos discutibles para los abogados de me subieron el plan.cl una industria una empresa puede tener utilidades puede tener ganancias pero lo que no es razonable que esas ganancias sean a costa del sacrificio de los afiliados y por lo tanto esta alza histórica en las utilidades nos muestra fundamentalmente que aquí tiene que haber un marco legal que regule esa situación porque no puede ser que esto sea a costa del cotizante tema complejo que cuesta entender al común de la gente que se queja al ver como mes a mes deben cotizar sin siquiera muchas veces utilizar su plan de salud es como la suerte uno dice de repente no hay convenios para hacer grandes proyectos y estas empresas ganan mucho dinero en pos del común de la gente que invierte en salud porque lamentablemente el sistema público no está en las mejores condiciones es increíble que existan ganancias tan millonarias con la salud de los chilenos que debería haber algún sistema mucho más solidario y que en realidad los recursos puedan ser redistribuidos entre la gente que gasta más en salud y que por lo tanto debería un modelo mucho más solidario que tenemos en Chile situación que ha provocado que la justicia reciba cada vez más recursos de protección en contra de las ISAPRES con resultados en la mayor parte favorable a los usuarios una de las quejas más común el alza de los planes no puede haber ningún tipo de discriminación del ISAPRES por que el afiliado haga ejercer un derecho en primer lugar en segundo lugar no olvidemos que el recurso de protección más que un juicio es una solicitud que hace el afiliado para que la corte proteja sus derechos o sea en definitiva lo que está pidiendo el afiliado es que se hagan valer sus derechos y no es una demanda propiamente tal Millonarias Garancias que lideró Colmena con 17.103 millones de pesos seguida de Ban Médica y Cruz Blanca cifras que han causado una vez más polémica y que han vuelto a reflotar con más fuerza una serie de proyectos de ley que según sus creadores busca limitar las atribuciones de las empresas que actuarían en un marco abusivo y discriminador bueno da una pica ver estas notas porque claro uno es un afiliado habitual de ISAPRE y claro uno está entendiendo lo que pasa el mismo superintendente de salud decía que parte de lo que justifica la ganancia que hoy obtienen las ISAPRE que es súper millonaria ahí veían el gráfico que va al alza desde el 2009 es porque ellos suben el plan de cada uno de nosotros es que es insólito realmente estamos acá en el estudio de hora 20 con Carlos Tagle es abogado de mesubieronelplan.cl como está abogado gracias por venir buenas tardes muchas gracias a ustedes bueno cuéntenos ustedes tramitan en tribunales esta presentación usted ahí me dirá formalmente como se llaman cuando a la persona le llega esa famosa carta de que a uno le van a subir el plan eso es ilegal lo que hace la ISAPRE avisándome a mi que me va a subir el plan es ilegal no, no se trata que sea ilegal se trata que es arbitrario porque efectivamente hay un marco legal hay una disposición legal en la ley de ISAPRE que les permite a las ISAPRE adecuar los planes de salud una vez al año el tema es entiendo que los tribunales han dicho que se está haciendo abusivamente y han fallado a favor de los usuarios exacto pero el tema es que digamos precisemos términos legal es porque la ley se lo permite pero no porque la ley me permita algo yo no tengo que justificar como utilizo esta facultad que tengo esta facultad unilateral porque en definitiva tenemos que entender que es la misma ISAPRE la que sin decir ni explicarle a nadie dice este año yo voy a adecuar un 2% un 3% un 5% que este año fue un promedio del 2,4% una cosa así bueno lo que la corte dice es que si bien es cierto es legal es arbitrario porque no está justificado no está fundamentado donde están los elementos de razonabilidad que permiten estimar que el negocio permite una reajustabilidad de un 2,4% sobre el IPC porque los planes de salud están expresados en unidades de fomento por tanto si nosotros tenemos una inflación de un 5% y esto tiene una reajustabilidad de un 5% sobre o sea un 2,4% sobre este 5% ahora ¿qué hacen ustedes en mesuvieron el plan .cl? lo que nosotros hacemos es presentar un recurso de protección en la corte de apelaciones es un procedimiento bastante simple nosotros presentamos el recurso señalando a la corte de que estos elementos de este reajuste o este aumento es como decía yo arbitrario la corte unánimemente tanto la corte suprema como la ilustre corte de apelaciones en Santiago en Concepción en fin en distintas partes de Chile ha estimado que efectivamente esto es arbitrario y lo que obliga a la ISAPR es dejar sin efecto esta adecuación ahora lo que pasa también es que muchas veces uno se pregunta bueno ¿y por qué lo siguen haciendo? porque es un negocio a escala digamos económica solo un 2 o un 3% de todos los afiliados reclaman esta situación en la corte de apelaciones solo un 2 o 3% acude a tribunales exacto y el 100% de los casos es revertido exactamente a favor de la persona exactamente pero eso significa que más o menos entre el 97 y el 98% no reclama no empieza a pagar más entonces el juego es te suba arbitrariamente el precio de tu plan como tú no reclamas te pasaron el gol si reclamas te lo bajan porque incluso creo que ni siquiera van a los tribunales ahora tiene una política que es simplemente bajar pero tú reclamaste te dicen ok arreglémoslo así te lo bajan no es más o menos eso hay una ISAPR puntualmente que hoy día tú presentas el reclamo presenta este recurso de protección y ellos no se defienden simplemente presentan un inscrito y dicen nos allanamos ¿qué significa esto? estoy de acuerdo no lo voy a subir al plan lo que además de insólito porque si supuestamente ellos defienden la legalidad y que esto no es arbitrario que está fundamentado porque la empresa el negocio lo necesita entonces ¿por qué yo a esta persona que reclama le digo si usted tiene razón no le voy a subir el precio del plan de salud? es porque esto crea un desincentivo a los abogados porque la corte la corte de apelación en un hecho que no entiendo dice bueno si ellos se allanaron yo no le doy costa entonces al abogado o le doy el valor de los honorarios del abogado exactamente porque en definitiva parte de lo simpático por decirlo de alguna manera es que el afiliado tiene costo cero en este reclamo a través de un abogado hagámoslo paso por paso me llega la carta famosa de que me van a subir el plan yo voy a me subieron el plan punto CL ¿y qué pasa de ahí en adelante? hay que distinguir la carta tiene que estar para presentar el recurso tiene que ser dentro del plazo de 30 días corrido a partir de la fecha que yo recibo la carta de que reciba la carta no la fecha que tiene la carta de la fecha que tú recibes por tanto la carta tiene un timbre de correos de Chile o tiene un ticket que tiene un código que tú lo puedes entrar a correos de Chile y puedes saber la fecha exacta muchas veces la gente se confunde porque la carta dice usted tiene 90 días para tomar estable y cuál es alternativa pero cuál es alternativa asumir digamos el aumento del precio cambiarse de ISAPRE o tomar un plan alternativo en ningún caso le dice oiga reclame vaya al tribunal contra mí en plazo de 30 días este plazo de 30 días es un plazo judicial de esta manera que si la persona al día 32 va al tribunal pierde el caso pierde el caso porque está extemporáneo por eso es confusa la carta y la gente nos pasa a nosotros que llega muchas veces con 90 días después o 60 pero mire si a mí me dijeron que hasta diciembre tengo pero cuando recibo la carta en septiembre estamos fuera que es extemporáneo ahora si está dentro del plazo ustedes lo tramitan nosotros recibimos la carta presentamos el recurso de protección el cliente tiene claro que no tiene que pagar absolutamente nada con nosotros salvo que el mandato judicial que es que firma notaría para que nosotros lo podamos representar porque de otra manera no lo podemos representar y la corte le da un traslado que se llama un informe usted al ISAPRE por qué hace esto y qué es lo que hace puntualmente un ISAPRE es decir mire yo francamente me allano la pretensión de la otra parte no estoy de acuerdo pero me allano y no hago esta adecuación entonces la corte dice bueno como no hay nada que resolver porque no hay ningún acto arbitrario que tengamos que resolver bueno dejamos sin efecto esta alza que la dejo al ISAPRE y todos para la casa y el abogado de la persona que es víctima en este caso nosotros nos quedamos sin honorarios entonces eso es una manera que hace el ISAPRE es para impedir que nosotros presentamos los recursos muchas veces el ISAPRE o las ISAPRE o la asociación de ISAPRE dice se ha judicializado el tema es judicialización cuando solo un 3% un 2% reclama hay un impacto porque después dicen bueno estos abogados lo que hacen es que en definitiva es el afiliado el que va a terminar pagando esto porque va a ser un costo para la ISAPRE pero ya vemos que si vemos el estudio de las utilidades de la ISAPRE en los últimos 10 años ha ido subiendo constantemente incluso desde el periodo que empezó estos reclamos que aproximadamente el año 2004 que empezamos nosotros a reclamar este tema ha ido hasta que ha llegado un histórico de 66 mil millones entonces en definitiva el impacto que tienen los reclamos no es ninguno lo que ellos digamos gastan en abogados es nada en relación a la cantidad de utilidades que reciben bueno abogado muchas gracias por acompañarnos en hora 20 bien no se queda con la sensación que el abuso es diario ni que lo diga yo creo que hay que impactar con la cifra 2 o 3% de las personas solamente reclaman yo pensaba que era uno de ellos mucho mayor en Chile no es como en Estados Unidos que se siente un precedente cada fallo judicial solo beneficia a la persona no al resto entonces tenía que ir millones de chilenos para poder realmente cambiar esto si te doy un dato lo dice Carlos Díaz y varios lo han lanzado en el último día a través de arroba hora 20 la red que es el twitter del programa dice meta de teletón del 2012 21.735 millones y fracción ganancia de las isapres de enero a septiembre de este 2012 66.352 millones 3 teletones y si comparten dicen ellos si comparten con la teletón uff increíble hoy vamos a pasar a otro tema tiene que ver con la meningitis porque hay un nuevo caso detectado y al parecer con fallecimiento mira la información dice lo siguiente una niña de dos años oriunda de San Fernando falleció esta mañana en el hospital regional de Rancagua debido a una falla multisistémica provocada por un cuadro de meningitis que llegó a meningococcemia así le dicen los especialistas según la Ceremia de Salud Kira León la familia de la niña fue vacunada contra la bacteria mientras que sus compañeros de jardín infantil también serán inmunizados así lo informa el portal soychile.cl la misma Ceremia de Salud Soprogante afirmó que aún deben esperar la tipificación de la cepa para determinar si se trata o no de la W135 que ha provocado ya la muerte de 10 personas a nivel nacional y es por eso que se ha tomado este plan de vacunación masivo en nuestro país ahora queremos insistir en eso está la sospecha de que fue una meningococcemia hay que confirmar efectivamente que fue una meningitis el tema está en el ISP todavía y confirmar también a través del ISP si se trata de esta cepa la W135 bueno con el respaldo del movimiento de integración y liberación homosexual una pareja gay presentó una querella por maltrato y hurto contra funcionarios de la primera comisaría de carabineros los jóvenes acusan no haber sido ayudados y haber sido incluso discriminados por el personal policial fue una riña que hubo en mi edificio se llamó carabinero carabinero nos dijo ah estos son un par de mariconcitos y nos subió al carro de esta manera comenzó un verdadero calvario para Eric Bravo y su compañero fue hace dos domingos atrás cuando un problema en el condominio donde vive derivó en una riña con uno de sus vecinos y el administrador del edificio en pleno centro de Santiago rápidamente llegó hasta el lugar efectivos de carabineros de la primera comisaría quienes desde un inicio habrían tenido una actitud homofóbica hacia los dos jóvenes gays quienes fueron trasladados hasta esa unidad policial en ningún momento no hicieron firmar en ningún momento no tomaron declaración nunca nos tomaron nuestra opinión de que lo que había pasado en la riña fue de tres personas no le importó que la persona que nos agredió no haya tirado el vehículo encima no le importó que yo estuviera herido nada simplemente hicieron un par de mariconcitos más procedimiento que aseguran fue absolutamente irregular y que se salió de todo marco legal denunciando la pérdida de alguno de sus objetos de valor e incluso acusando que un efectivo de esa unidad policial les habría pedido dinero para dejarlos en libertad y también que nos desnudaran y sin darnos una razón ni tampoco de que ese era un conducto irregular donde nos pidieran plata para poder salir donde se nos perdieran nuestras especies que llevamos con nosotros es como extraño una demanda contra carabineros porque en definitiva esto no es una cuestión aislada aquí a pesar de los esfuerzos que hemos hecho nosotros y parte importante del alto mando y eso hay que reconocerlo hace unos años sacamos una cartilla con carabineros sobre el tema de discriminación sin embargo eso no basta denuncia denuncia que a decir del presidente del móvil Rolando Jiménez lamentablemente se repite pese a los esfuerzos hechos en conjunto con el alto mando de carabineros en un intento por erradicar actos abusivos y discriminatorios contra personas cuya opción sexual es diferente primero vamos a esta demanda esperamos que sea cogida la tramitación segundo en la próxima semana apenas tengamos individualizados los carabineros en cuestión vamos a presentar una demanda por ley Samudio por discriminación y además estamos solicitando una investigación a la dirección general de carabineros demanda que el presidente del móvil asegura no terminará ahí pues ya trabajan en identificar a los carabineros que habrían participado de un modo u otro en el supuesto maltrato homofóbico y abuso policial síguese en hora 20 arroba hora 20 en la red está muy activo Oscar Cerda se pregunta ¿cuál es la rentabilidad el porcentaje sobre el capital de las ISAPES es la forma correcta de medir si ganan más que otros sectores lo preguntaba y tenía un gráfico justamente el abogado que nos mostraba en el momento de salir y que efectivamente es negocio redondo 66 de cada 100 pesos se queda para las ISAPES es una cifra que mantiene la industria pero que ellos no dan a conocer hay algunas que ganan sí por ese porcentaje menos pero hay otras que ganan hasta 72 pesos de cada 100 es increíble bueno ese es uno de los temas que estábamos tocando otro es el que recién vimos vamos a seguir conversando respecto por ejemplo a lo que se viene ahora hay discusión presidencial sobre el tema que tiene que ver con las minorías en nuestro país y es por eso que estamos con Andrés Sofía director ejecutivo de la Fundación Iguales ¿cómo estás? muchas gracias Andrés por venir Alejandro gracias por la invitación vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a entrar a la conversación y además las personas alcanzan a hacer preguntas por Twitter así que vamos a hacer una pausa plan multimedia ultra pro a solo 23 mil pesos mensuales smartphone a costo cero navegación ilimitada 300 minutos libres 4 números unidos y 20% de descuento y 20% de descuento por un año en este plan Teletón 2012 puro corazón yo soy claro y me gusta oiga don Francis nosotros sabemos lo que es estar 27 horas al aire las guaguas ya no son las mismas de antes ahora también pueden ayudar a la Teletón por eso una vez más Baby Sec está en Teletón Teletón 2012 puro corazón Bueno estamos con Andrés Sofía él es director ejecutivo de Fundación Iguales lo agradecemos que pueda conversar con nosotros sobre el tema de discriminación y te vamos a invitar Andrés a ver la siguiente nota porque nos va a dar más elementos se refiere a los representantes de los movimientos de minoría sexual que se reunieron este martes con la ministra vocera del gobierno para conversar entre otros temas sobre la reactivación de algunos proyectos que han ido quedando ahí la legislación de bien pareja que era o es una de las promesas del gobierno del presidente Sebastián Piñera De a poco se va aclarando el panorama y las carreras presidenciales entran en tierra derecha ya son al menos tres o cuatro los nombres que suenan fuerte como Marco Enrique Jominami Andrés Salamán Lorenz Goldborn Claudio Rego o Andrés Velasco unos en franca candidatura otros a la espera de primarias y de seguro que dentro de los temas sobre los que deberán pronunciarse estará la polémica sobre las uniones civiles o el matrimonio homosexual en el país algunas posturas son claras como la de Andrés Salamán quien en 2010 dijo que estaba en contra del matrimonio homosexual pero que era necesario una legislación sobre uniones civiles diferencia que en la UDI no hacen sin embargo el abanderado apoyado por el gremialismo Lorenz Goldborn siendo liberal dijo que no se niega una legislación en torno a las uniones sin embargo comparte posiciones respecto del matrimonio con su opositor en las primarias tengo absoluta convicción de que el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer sin embargo también con la misma convicción estoy absolutamente convencido que la sociedad tiene que hacerse cargo de una realidad que ha existido en la historia de la humanidad desde siempre que es la homosexualidad y por lo tanto las parejas del mismo sexo tienen derecho a tener dignidad y respeto y eso se debe resolver a través de un mecanismo jurídico que les dé esa dignidad respeto y solucione sus problemas el acuerdo de vida en pareja que está hoy día en el congreso es un avance importante en esa dirección y creo que es una materia que el congreso nacional deberá darle el tratamiento adecuado democráticamente para resolver su proceso algunos movimientos de minorías sexuales sin embargo esperan poder revertir este pensamiento y precisamente el movimiento de integración y liberación homosexual móvil envió un cuestionario a los precandidatos Goldborn Alamán y Orrego para que aclaren por qué se oponen al casamiento entre homosexuales por su parte la fundación Iguales se reunió esta tarde de martes con la ministra vocera de gobierno Cecilia Pérez para discutir este y otros temas y generar una agenda de trabajo antes de conversar con Andrés Sofia tenemos un llamado de Cristian Borkoschi del centro de justicia adelante Cristian así es Alejandro porque estamos justamente con uno de los abogados penales de la defensoría penal pública acá en el centro de justicia él es Eduardo Vargas quien representa a Julia López recordemos que Julia López se le encontró una de las agendas más antiguas del año 1993 y que incluso tendría a una de las personas Aguido Vallejos abogado ¿cómo está la situación respecto a su defendida? ¿esta situación podría ser agravante para ella? no, no son circunstancias que se han ido sumando al proceso entiendo que dentro del giro de lo que se dedicaba a esta señora el hecho de que una agenda no tiene ningún tipo de mayor o nada no encuentro lo que sea nada extraño ahora dentro de los nombres que han circulado por lo que son ya de público conocimiento por lo que se ha dado la audiencia entiendo que son materia investigativa pero no creo que sea en ningún caso algo que hasta el momento uno podía adelantar que la va a perjudicar en el tiempo se lo pregunto porque cuando se inició todo este tema de la presunta red de prostitución se señalaba que esta podría estar funcionando hace 5 años atrás sin embargo con esta agenda ya los años aumentarían a 19 bueno con esta sí efectivamente la agenda al parecer dan cuenta de una conducta que se ha desplegado en el tiempo aquí particularmente lo que se está discutiendo es las pruebas que tienen en cuanto a falsitación de prostitución infantil y que entiendo que la agenda no aporta nada al respecto sino que son otro tipo de pruebas las que obran en contra de los imputados no solamente al respecto de mi representado sino que gran parte de las personas que están acá pero no veo que eso tenga en el momento inmediato algún tipo de gerencia directa de la investigación no veo nada al respecto de hecho tampoco hay testimonio de menores o mujeres que hayan prestado servicio en esa época así que es parte de la intriga de esta causa perfecto solamente para finalizar cuál es la proyección que tiene usted de la resolución que puede tener el magistrado bueno muy probablemente tomando en consideración la cantidad de siete que se han invertido en cuanto a mi representado no me extrañaría que quedara en prisión preventiva para ser honesto particularmente por la naturaleza de la audiencia y la forma como se discute y lo antecedente que hay en contra así que no estamos preparados para efectos de ver los recursos progresales que haremos valer al futuro perfecto las palabras entonces aquí en directo desde el centro de justicia Eduardo Vargas quien es el abogado representante de Julia López mientras esperamos entrar de nuevo a la sala para ver la resolución final del magistrado del décimo primer juzgado de garantía que en el centro de justicia muchachos muchas gracias muchachos Cristian bueno estamos entonces en definitiva a juicio de los abogados quiero ser un poco sarcástico en presencia de una red de menores de edad que abusaba de señores adultos por lo que acabo de entender de la argumentación bueno dejemos a un lado vamos a lo nuestro tenemos invitado a don Andrés Sofía Sofía que es ya decíamos director ejecutivo fundación iguales ya dispare Beatriz si Andrés nos quedamos con una nota donde usted se reunió con la secretaria de gobierno con la vocera porque y aclárenos un poquito qué ha pasado con el proyecto de acuerdo de vía en pareja que se presentó hace ya no sé cuánto tiempo no sé si ha alcanzado a llegar a esta altura al congreso El proyecto hoy día está en la Comisión de Constitución y Legislación y Justicia del Senado el proyecto se ingresó el 9 de agosto del 2011 han pasado 14 meses y todavía no había una reactivación en la discusión sobre el proyecto y no había ningún avance la respuesta que recibimos del gobierno en la reunión que sostuvimos hoy día con Cecilia Pérez básicamente es porque han ido a otros proyectos de mayor relevancia que han tenido que resolver hoy día está en discusión el proyecto de presupuesto para el 30 de noviembre por lo menos y presentamos el año pasado las indicaciones a la ley de antidiscriminación después con el caso lamentable Daniel fue la ley antidiscriminación la que primó por sobre cualquier otro proyecto de ley con mucha pega entonces han tenido claro la respuesta concreta es esa ahora ¿y qué pasa con la ley Samud entre paréntesis? porque tenía unas debilidades que muchos decían que iba a tener como consecuencia que nadie recurriera a ella primero porque no hay indemnizaciones si es que hay indemnizaciones van en favor del Estado no de la víctima y que además reprime al que hace una denuncia y no la puede finalmente demostrar porque pierde la batalla en un juicio se le vuelca en contra la firme ¿qué ha pasado? de mayo a la fecha ha pasado muy poco han habido pocos casos han ingresado a pocos casos pocas denuncias pocas denuncias yo creo que responde más bien al bajo soporte que tiene el proyecto de ley desde el punto de vista de la protección del Estado o sea un proyecto que no beneficia tanto a la víctima sino que la pena la multa económica en el fondo va dirigida a ser el Estado y no a la víctima no hay financiamiento para promover políticas públicas a favor de la no discriminación a favor de la diversidad una persona hoy día que se atreva a ingresar una demanda está muy sujeta a cualquier tipo de otra discriminación que por eso fuera afuera no hay una protección del Estado respecto a esa demanda entonces no hay un servicio estatal que mida y que guíe y que compruebe y que afirme que puede reparar se trata suma la ley y samudio sirvió para que los parlamentarios se lucieran con una ley que no tenía ninguna consecuencia tal como se anticipó pero todos ahora pueden decir que cumplieron Alejandro yo no me atrevo a ser muy injusto en este momento ha pasado poco tiempo yo creo que la ley hay que medirla pero si está claro que la ley es incompleta y que hay que perfeccionarla y de aquí un par de años más si hay que hacer unas nuevas indicaciones para que la ley efectivamente defienda a todos quienes somos yo hasta ahora me pongo negativo si lo noté pero tienes razón en eso y lo dice Andrés parece que ha demostrado que hay que completarla en varios aspectos que son perdón bien fundamentales Andrés yo quiero volver y retomar el acuerdo de vida en pareja tú nos dices hace 14 meses que está todavía en una comisión en una primera etapa parlamentaria ¿hay realmente intención de que este proyecto avance? yo me atrevo a decir hoy día que sí por las palabras que recibimos desde la ministra Cecilia Pérez en el fondo quien mostró bastante disposición y buena voluntad a colaborar en que el debate se abra lo antes posible esperamos que con las conversaciones que hemos tenido con ella con el presidente de la cámara con Nala Reín podamos abrir el debate a partir del mes de diciembre es la propuesta y es lo que le estamos pidiendo al presidente de la república ¿pero ella comprometió esa voluntad de diciembre empezar a reabrir el debate? sí, ella la comprometió y entiende la urgencia que tiene el poder aprobar un acuerdo de vida en pareja durante el gobierno de Sebastián Piñera entiende que es un gobierno o sea, es un proyecto que inicia que promulga Sebastián Piñera y que tiene que cerrar o sea, no podría dejar la deuda pendiente y en eso yo creo que hay un debate bien interesante que se empieza a abrir hoy día como lo que vemos por parte de los candidatos presidenciales a favor de un matrimonio voluntario pero no a favor de un acuerdo de vida en pareja pero no a favor de un matrimonio voluntario bueno, ese tema es muy interesante yo te quería preguntar ahora que ya hay precandidatos vamos a decir en algunos casos otros son candidatos derechamente y están en carrera y están reuniéndose con las personas ustedes, ahí veíamos en la nota que se les entregó un cuestionario por parte del móvil ¿cómo avanzar con ellos para ir conociendo su postura? aunque ya Lorenz Goldborn y por lo menos Andrés Alamán dicen que están a favor del acuerdo de vida en pareja pero no de un matrimonio homosexual ¿cómo avanzar para hablar sobre estos temas? las minorías y en este caso las minorías sexuales ahora los únicos candidatos que se han mostrado en contra de la acusabilidad de legislatura a favor de un matrimonio voluntario es Alamán Goldborn y Orrego los otros candidatos en las otras discusiones aviestas que se han hecho públicas han declarado estar a favor del matrimonio voluntario y estar a favor de la adopción incluso entonces los que primero se han atrevido a negar la adopción de un matrimonio voluntario son ellos y hoy día nosotros nos preguntamos ¿por qué? y me parece muy interesante el cuestionario que envía el móvil de la república lo mínimo que les pedimos es que el debate se eleve y que ustedes nos den respuestas que no se justifican solamente en una simple convicción del por qué sí o por qué no queremos saber realmente por qué ¿cuándo están los argumentos? ¿cuáles son los argumentos? ¿a qué le temen en el fondo? Muchas gracias Andrés Andrés Sofía director ejecutivo de la fundación Iguales vamos a contarle de un movimiento telúrico eso que a mí me da miedo usted no usted es una mujer fuerte de carácter oiga pero en el sauna central del país fue un temblor bastante fuerte a 42 kilómetros de Navidad que parece que está llevando el premiado hace ratito que está temblando por ahí en la sexta región que ha sido blanco de múltiples sismos de medianas intensidades pequeñas intensidades pero que mantiene a los pobladores bastante inquietos porque siempre da la sensación que puede venir un sismo de mayor magnitud este martes un nuevo temblor remesió a los habitantes de la localidad de Navidad en la región de O'Higgins movimiento que alcanzó los 5.3 grados Richter y su epicentro se ubicó a 42 kilómetros de esta comuna diversos sismos que se han dejado sentir en la sexta región específicamente Navidad zona costera de nuestro país que tiene a sus pobladores totalmente atormentados producto de los constantes movimientos que se han registrado en las últimas semanas seguidilla de temblores de mediana intensidad que según el director del servicio sismológico de la Universidad de Chile Sergio Barrientos son meras réplicas del último terremoto que azotó a nuestro país el pasado 27 de febrero de 2010 ya casi 3 años de la ocurrencia de ese terremoto sin embargo el cambio de tensiones que ha ocurrido en la región es tan grande hay que recordar que prácticamente la placa de Nazca se desplazó unos 20 metros en la latitud de Constitución o un poco más al norte y prácticamente nada frente a la zona de Navidad o Rapel de Navidad entonces hay un cambio de tensiones muy grande y eso es lo que nosotros podríamos interpretar en este minuto como unas réplicas tardías movimientos que arrastran sonidos de ahí que los pobladores de Navidad insisten en que han percibido constantemente ruidos subterráneos cuando ocurre un evento sismico cuando hay un terremoto un temblor hay varios tipos de ondas que se propagan en el interior de la tierra y especialmente las ondas que viajan más rápido que son las ondas primarias son ondas que tienen en las cuales se pueden transformar la energía en energía acústica en ondas acústicas que pueden ser percibidas por la población temblores temblores que no nos dejarán descansar y solo queda resignarnos y asumir que vivimos en un territorio de alta complejidad sísmica por esta razón las precauciones siempre deben existir porque no sabemos cuándo ni dónde nos puede encontrar un movimiento telúrico de alta intensidad ya no te preocupes tranquilo 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 no si yo ya estoy cada día más valiente me gusta eso es que son un poco más lejos de las temblores oye arroba ahora 20 la red han llegado muchos muchos twitter aquí estamos interactuando vamos a hacer una pausa y a la vuelta prometido leemos los twitter que llegan es cortita la pausa un costo para ti escríbenos a contacto arroba salud justa punto cl hay otro sitio juan carlos alvarado los más beatos dicen que el matrimonio es hombre mujer porque ley de dios lo dice como si quisiera cambiarse esas leyes soy un potato es quisiera saber qué pasa con el bono a la mujer trabajadora mi mamá se inscribió en agosto y aún está esperando hq gatica si no te piensas casar con otro hombre por qué te preocupas tanto dice por lo que hacen los demás Andrea Fernández también nos escribe arroba ahora 20 la red y nos dice y si sumamos la dimensión política del modelo que ha provocado un proceso de despolitización y crisis de representatividad y ella lleva varios tuits hablando y opinando políticamente de lo que pasa hoy día todo esto a raíz de las isapres Cristian Bogueño agrega habrán desbaratado la red de pedofilia para desviar la atención de la ley de pesca y así robarnos más tranquilos Mauricio Galle dice bien por los que ahí se me subió un poquito ahí está dice bien por los que reconocen matrimonio solo entre un hombre y una mujer lo demás carta abierta a pérdida de valores y decadencia y quiero agregar uno más es Horacio Lagos que dice interesante tanto el productor de TVN pero más aún lo que sucede con la ley de pesca ya se aprobó vamos a estar contando en un segundito lo que pasa se debate todavía en el Congreso bueno tenemos Luciérnaga dice Universidad Católica rechaza nueva oferta de trabajadores de la salud UC continúa mañana día 13 difundir por favor dice información también dice que no sería raro dice SidGT86 no sería raro que siguieran apareciendo víctimas menores de edad ojalá la justicia haga lo suyo y condene a esta gente que está enferma dice y además Francisco Díaz Díaz hace una nota que dice que le regalo el triunfo de Colo-Colo para Alejandro Guillén muchas gracias colega que ahora vamos firme por la estrella número 30 no quiero insistir mucho porque uno parece fanático entonces la gente se molesta y es un Twitter exclusivamente ya y ahora vamos al Estadio Nacional es que hoy día se presenta Lady Gaga y hay algunos chicos que estaban acampando hace como 20 días bueno Pancho Sanfurgo está por allá y nos cuenta qué pasa a esta hora hola Pancho hola Beatriz ¿cómo estás Alejandro? sí bueno la mayoría de la gente que vino a ver a Lady Gaga ya está adentro porque están expectantes con este show que ella misma dijo que no era apto para cardíacos un show espectacular como los que estamos acostumbrados a ver de la sucesora de Madonna como la han llamado desde la tarde estuvimos acá estuvimos viendo a los miles y miles de jóvenes que estaban apostados en las calles con sus carpas con colchones todos con los distintos atuendos atuendos muy creativos al estilo Lady Gaga que estaban esperando ya como lo decías tú desde hace días e incluso semanas algunos acá u otros que acamparon afuera del GAM también para obtener las entradas y hasta ahora ya están prácticamente todos adentro la capacidad completa prácticamente el estadio nacional y por supuesto esperando la entrada de Lady Gaga pero por supuesto que no estuvo exenta de polémicas como suele suceder con Lady Gaga una protesta de un grupo animalista enfrente a las entradas del estadio nacional ahí podemos ver las imágenes de este grupo animalista que protestaba por la utilización de pieles a la que estaba acostumbrada a promocionar dicen ellos Lady Gaga una protesta que se repitió también en su presentación en México vamos a escuchar lo que decía este grupo animalista respecto de esto que ellos llaman la promoción por parte de Lady Gaga del uso de pieles animales nosotros somos una agrupación animalista que está en contra del uso de pieles animales Lady Gaga a nivel mundial es una de las propulsoras de la pieles animales de hecho ya tiene diseñadores designados específicamente para que le creen sus prendas con pieles de animales en este caso los animales son torturados los animales son despellejados vivos por lo tanto en este caso es innecesario actualmente que nosotros sigamos fomentando y más una persona como Lady Gaga que es tiene la influencia a nivel mundial bueno y quiero también invitarlos a escuchar les contaba yo que estuvimos durante la tarde con estos jóvenes que estuvieron esperando durante mucho rato y quiero invitarlos a escuchar lo que pudimos hablar con ellos mira aquí bueno aquí va llegando si tú puedes ver vamos a mostrar con la cámara distinta gente que viene con mira con atuendos al estilo Lady Gaga muchos de ellos hoy día en la tarde disfrazados con atuendos hechos por ellos mismos tú lo puedes ver ahí Beatriz Alejandro la efusividad que causa esta artista pero como les decía creo que escuchemos lo que pudimos conversar con ellos durante la tarde a propósito de la larga espera y de las ansias por este show ¿cuánto tiempo hay ahí esperando? desde las 7 de la mañana más o menos ¿qué esperan de este show? ay no sé que sea intenso motivado motivado el mejor de todos todo sea por gaga todo sea por gaga todo por gaga no hemos dormido nada no hay baño no hay baño no hay baño ¿qué tuviste que hacer para poder comprar la entrada? ¿para autores de acá de Santiago? soy de Santiago y me quedé a acampar afuera del GAM el de Gabriel Amistole que está ahí en la Alameda y me quedé a acampar toda la noche por la entrada ¿y? ¿vale la pena? gracias a eso fui como el número 26 y no espectacular ¿valió la pena? valió la pena bueno ya ves tú Beatriz y Alejandro los sacrificios que hicieron miles y miles de jóvenes algunos vieron con sus padres antes de despedir algunos datos va a haber 10 recorridos especiales que dispuso Transantiago de 23 sí, digo 23 horas a 23.50 van a ir marcados con la letra X las entradas recordemos de 29.000 a 225.000 pesos todo por esta fiebre de Lady Gaga que se instaló en Chile ya Pancho muchas gracias buenas noches ok, buenas noches están diciendo acá un señor Mao AHP que el sismo fue de 6,3 y de la cuarta a la quinta región oiga, le cuento desde este viernes a la medianoche siempre pasa toda la medianoche Beatriz los teléfonos de red fija de la región metropolitana van a sufrir un cambio ¿en qué consiste? muy simple usted le tiene que anteponer un 2 al número de teléfono cuando haga una llamada este martes la subsecretaría de telecomunicaciones informó que para este día viernes a la medianoche se hará el cambio de numeración en los teléfonos de la región metropolitana es decir los chilenos deberán anteponer un 2 a sus teléfonos fijos con el objetivo de eliminar la larga distancia nacional y que el costo de llamar de teléfonos de red fija celulares sea lo mismo en cada hogar donde haya teléfonos fijos de esta forma si usted tiene teléfono fijo en su casa y quiere comunicarse a otro teléfono solo deberá anteponer un 2 cuando haga la llamada en el caso de querer comunicarse de un teléfono celular a un teléfono fijo deberá marcar primero el código de área después anteponer el nuevo número 2 y luego marcar el número local de siempre en el caso de las llamadas que se realicen de un teléfono fijo de otra región de Chile un teléfono fijo de la región metropolitana deberá marcar primero el carrier que prefiera luego el código de área de la región metropolitana después anteponer el nuevo número 2 y seguido marcar el número local de siempre es importante señalar que en el año 2007 ya se hizo este cambio en las regiones de Valparaíso y Concepción ya les quedó claro el número que bueno así que ahora me tienen que poner un 2 2 en la región metropolitana claro a partir del viernes como dices tú todas estas cosas pasan a medianoche o sea el sábado mis hijos que me llaman tanto para saludarme y mandarme cariño sí claro un 2 chiquillo Twitter mire hablando de conciertos dice Jimena Carrasco nadie pensó en la gente de provincia a la hora de cambiar el concierto de Silvio Rodríguez pasajes perdidos sí lo que pasa es que Silvio Rodríguez no quería perderse un partido de fútbol que se ha juzgado ese día y él pidió la postergación es culpa de Colo-Colo no lo puedo decir así o no 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 es que era el domingo 2 y se cambió para el 5 y efectivamente es un concepto que se ha vendido mucho y están devolviendo las entradas las personas que no pueden ir el 5 en definitiva pero se hace Manuel Barrueto le contesta a otra tuitera y dice vea el bono mujer trabajadora se atrasaron y ya lo comenzaron a pagar a contar de ayer están de a poco avisando a las familias a propósito de una chica que preguntaba por el Twitter ¿qué pasa con este bono? razón esencial mira dice lo siguiente se discute la ley de pesca y los dueños de Chile ordenaron destaparlo de la pedofilia para que nadie repare en robo del mar para los que están preguntando por la ley de pesca está todavía debatiéndose en el Congreso se tiene que votar hoy en el Senado lo más probable es que sea pasada la medianoche y la discusión más seria que tiene que ver con los derechos históricos del mar se dejó para el final en lo que está pasando a esta hora seguro que es el punto más crítico ¿no es cierto? porque los hechos se temen que se entregue a perpetuidad a 7 familias el derecho a explotar el mar chileno porque hay una serie de renovaciones cada 20 años se puede renovar infinitamente y se hereda y bueno oiga le cuento Demencia 2012 dice París marca mucho más que Orrego Rincón Velázquez será Velázquez bueno Ominami sean serios Beatriz Guille pero si París es muy serio y tratamos de ser serio ¿no interés que París y Ganes y una ofreciación y nosotros le ponemos empeño en ser serios de verdad ya nos vamos muchas gracias por Arroba Hora 20 en la red siempre bien activo el Twitter del programa nos vamos chao 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 Alejandro chao